Desde hoy y por los próximos días serán distribuidos 119.879 kits electorales que representan las mesas de votación instaladas en todo el territorio nacional. Dichos paquetes están compuestos por tarjetas, certificados, formularios de escrutinios y demás elementos para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto el próximo domingo 29 de octubre. Todas las cajas, todos los kits, todas las mesas de votación están totalmente monitoreadas. Se va a hacer cubrimiento con la fuerza pública, pero también vamos a tener control desde la registraduría. Ustedes presencian acá la logística más grande. No es solo los kits, también está el tema del preconteo, los simulacros que hubo. Cada kit será entregado a los 831.973 jurados de votación que fueron designados para los comicios. El traslado será tanto de manera terrestre como fluvial y aérea. En territorios donde el acceso es complejo, el material llegará a lomo de mula, para lo cual están dispuestos más de 900 muleros en diferentes regiones del país. Con el fin de brindar garantías, pero sobre todo para apoyar en el proceso de la seguridad, anuncio que vamos a aperturar la elección desde la ciudad de Popayán, el departamento del Cauca. Esto dando ejemplo de que la institucionalidad en este departamento que tiene problemas de orden público, nos desplacemos también con el presidente del Consejo Electoral y abrir la instalación de todas las mesas en el país el próximo domingo 29 de octubre. Para la jornada electoral del 29 de octubre en Colombia hay habilitados para votar 38.965.515 ciudadanos, de ellos 4.301 son extranjeros residentes en el país. Gracias.